Abrea Esos los que tengo yo Entonces vos querés de batla Si te vues más conozco, te vues que así lo ves No te batla Te tiro, por volumen La diferencia es lo que está haciendo. La diferencia está entre que Snyder se esforzó mucho en hacer su gran historia con un personaje que honestamente siempre fue un espalvado, Michael Ridley, y que honestamente su año cero y que de repente todo el universo de ese estaba unido y todo, no importa quién fueras, te había afectado a Ciro y ayer. Es así como que, wey, sabemos que Batman es el que vende, sabemos que Batman es el que percina, ahora sí que la capa de Batman construyó, wey, pero no por eso implica que todos los personajes se van a estar unidos por un evento. Por ejemplo, la jalada de que Jon Stewart no era brillante todavía, pero ya era amarillo, y que casualmente estaba en el escuadrón, se fue a atender la emergencia de Gotham, el wey, un poquín mucho. Ahora, le cambia Snyder, le cambia Partners, ya ves que estaba Sparrow, o como se llamaba la Nightwing Azul, bueno, estaba la Mónica, ¿sí? ¿Cómo se llamaba? No, se me escribe que si eres Sparrow, ¿no? Creo que si eres Sparrow. Sparrow es la del inglés, ¿no? No, no, ese era Nathan Squire. Es escrito muy chingón por Paul Cornell, ahí tenemos una charla con él en Churros de Patrón. Se pone a una parte, así que es un internudio, porque es en el presente, que no tiene ninguna maldita idea de qué va a ser en el futuro, que es cuando pone a Catwoman como la nueva Kingpin de la banca de Gotham. Una historia que terminó Zero Year, y ya nadie peló, wey, ni el pelo. Zero Year, la neta, fue un... Una basura. Es un capricho, es un capricho de entrada. Estoy de acuerdo, es un capricho de Snyder, como lo es su meta, laurita. Ah, sí. Es del mismo calibre, o sea, son sus caprichos. King, curiosamente yo me eché todo el ron, hace poquito, en tres días me eché todo el ron de Batman. ¿Te echaste un maratón? Sí, un maratón de reyes. Exactamente. Y fíjate que leyéndolos de corrido, no son tan malos como parecen. O sea, el problema es que trae ideas de Snyder, que tiene que complacer a fuerza, y realmente en donde empieza él a meter su historia, todo lo que tenga que ver con Catwoman es la idea que él trae. Sí. Realmente. Y lo está manejando muy bien. O sea, se ve, como lo dijeron ustedes en el tema de... No me metí mucho en la plática, pero en Super Friends entiende perfectamente. Es el número de Super Friends. Honestamente, no sé cuál de los dos sea de los mejores que he leído de Batman, si el de Songhees o el de la cita en la segunda parte. Que es brutal porque cambian personalidades. Entonces, ver lo que dice Batman, pero vestido de Superman... 10 centros of... Then the bat is ten for a bat. Pero aparte... Pero lo brutal es que no es eso. O sea, se entienden también, son la mitad así a seca, esparca, pero son amigos. Acaban siendo mejores amigas, Luisa y Catwoman. La sin el alcohol. Pero, ¿quién saca el alcohol? Eh, Luisa. ¡Luisa! ¡No, no es cabrón del asunto! Intenta lidiar con Harry White, un niño con superpoderes, 10, que no sabe si va a regresar. Alcohólica, güey. Y tu papá en el ejército, güey. Alcohólica, güey. Shirley Temple lo hizo, lo hizo. Varias actrices, por empezar, tan chiquitos, dentro de este business. Pero, fíjate, lo que yo considero muy interesante, cuando estás con lo de Kim, pues, como dices, le pasa algo muy similar a lo que le pasó a Benditi en Hal Jordan Renegade Force. Los Renegades, Renelanters. No, lidiar con toda la mierda que deja Jones abierta. Exactamente. Que, de hecho, Benditi lo dijimos en su momento, en el New 52, cuando está con el Hal Jordan Renegade, es marísimo, güey. Todo eso, ya lo leí, lo intenté leer dos veces, no pude. Bueno, la primera dije, no, güey, eso es una travedad de asura. O sea, empieza Hal Jordan en el Green Lantern Force en River. El primer número le dices, ah, qué mame, cada se me hace como que la salida fácil de Benditi. Para, este güey no lo voy a poner con los dos, porque es un desmadroso y siempre es el que anda causando peor. Los demás, sí, y Kyle, y Hal, y Gai, y yo, ¿no? Pero, a raíz de eso, va cambiando y va mejorando muchas historias. Se ve que ya es la historia de Benditi. Ojo, pero rápidamente, ya había dado... A Benditi le tomó muchos más números. No, 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 no. Un detalle nada más, porque recordemos que antes de eso, él ya había hecho el Godhead, donde mostraba que tenía una idea del universo espacial, y que ahorita van a retomar con la guerra contra Sol. Sí, estoy totalmente de acuerdo. La cabeza del dios. Godhead también, ajá. O sea, si se ha visto la mano salir. Tendremos que ver la cabeza, ¿también? Bueno, se traduce como un full front, ¿no? Otra vez, de Ozymen, de Ozymen, de Madre, güey. No, por cierto, aquí se está bien interesante. Porque, como dices, la historia de... ¿Qué es el disco de Ian Bale? Ahí te va. Exactamente es lo que estamos viendo. ¿El equipo de investigación de desde cuándo? No, empezamos. Es I am Gotham, que son seis números. Son tres series de seis, ¿no? Son tres series de seis, prácticamente, pero bueno. Este es el problema. Con interl... Exactamente, con interrubios. Que se mete en el formato TP. Las mejores historias que he hecho aquí son de dos números. O de uno o de dos números. Pero no dejan de tener secuencia. Entonces, le empieza el I am Gotham, que tal cual es la historia de Gotham Girl y Gotham, del hermano. Ah, no, pero ya es en... Que es donde muere el hermano. Es la presentación de Gotham Girl, que da dañada por Psycho Pirate. Pero eso es lo que pasa en Detective Comics, que es lo que escribió Tinian. Y aquí lo retoma... No, esta es la historia. Esta es la historia de los dos hermanos. Recuerda que aquí se presentan, es lo del avión. Lo del avión es en Batman. El número, el primer número abriendo es... Tiene razón. ...de tener el avión en Batman. Sí, porque recordemos que en Detective empieza con la Batifamilia integrada. Con Batwoman y Dick, perdón, y este team. Aquí no. Aquí le dan el protagonismo a Gotham Girl. Y curiosamente es, cuando más uses tu poder, más rápido te mueres. Tal cual es el mensaje que tiene. Y de ahí, nada más un aspecto, porque la relación es vital con el hermano, porque es las causas y consecuencias de un poder que le gana el goodwill o los deseos de hacer el bien al hermano, literalmente, pero de una manera descontrolada. Y por eso es por lo que Batman... Es el duelo que tiene y es un idea muy interesante porque dice, yo me voy a morir. La Batifamilia tenemos distintas personalidades. ¿Quién me va a suceder? ¿Qué va a pasar con Gotham? Es el arco principal que ocurre acá. Y por eso tomamos un Superman, un Superman, tal cual, que puedo entrenar, pero para ser Batman en Gotham. Exactamente. Entonces, eso es lo que busca. No por eso está bien ejecutado a mi gusto. El problema es que está tratando... Gotham Girl, se los dije fuera del aire, lo buscan para que sea la pareja de Zaynab, de Duke. Y eso se me ve muy forzado y es más a... Flying Fox, soy yo mejor. Flying Fox. Flying Fox. Batman de día, ¿no? Así dijeron que era, ¿no? O sea, técnicamente es Batman de día. Shiny Batman. El negro es el Batman de día y el blanco es el Batman de noche. Es correcto. Aparte, el negro es un blanco, perfecto. Claro, desde el... Ni en la nieve, ni en la nieve. Es el Zaynab. Exactamente. Pero, ese es el primer arte. Es el primer arte en Gotham. Luego viene el intermedio de los monstruos, que es una basura. Que es una basura. Que es los tíos blancos. El problema es que el segundo acto es también otro crossover, pero con Suicide Squad. Se llama I'm Suicide, el segundo acto de seis números. El I'm Suicide es todo lo que pasa con esta mujer, obviamente, que no me gustó como la maneja. Amanda Waller, no. Sí, Amanda Waller, metía en la raticueva. O sea, fue un poquito mucho. O sea, no lo haría Amanda ni a madras. Pero ahí todavía vemos las reminiscencias de las historias de Tinium. Ojo. Que trae las ideas directas de Snyder. Es Williamson, ¿no? El que escribe... Que es el escritor de Flash el que está escribiendo Suicide Squad. Sí, en ese momento. Pero, aparte de la directiva... La directriz viene desde Jim Lee. Ajá. Para que se empareje un poco con las películas. Exactamente. Y ese es un gran, gran error. Ese es el problema. Es gran error en muchos, pero aciertos en otras cositas que se han emparejado cosas que han hecho bien. Pero a continuidad, nada más. Exactamente. Pero no el hecho de que se dé continuidad significa que tiene que ser bueno por injerencia. Es correcto. Es correcto. Por ejemplo, lo que estás comentando, el siguiente arco, el que es el Lion Bane. Exactamente. El Lion Bane, yo creo que empieza a ser el arco más... No el más espectacular. El más espectacular de los tres. Sí. Pero se ve que los otros dos... Voy a hacer ta-in con lo que va a hacer Snyder para presentar y que no llegue a sorpresa el medal. Exactamente. Voy a presentar a Suicide Squad porque es la moda que tenemos ahorita porque salió la película y la verdadera madre. Ganó un Oscar. Tenemos que darle el protagonismo que merece. Sí, porque ni el Marvel, güey. Donde empieza a trabajar su historia propia, a mi gusto, son en los dos números, que es el 14 y el 15, que se llama Rooftops. Rooftops es cuando se escapa. Se viene a Kyle. Es exactamente que te enteras que está causada en 327. Es Molly, en realidad. Holly. Holly. Pero aquí hay algo bien interesante. Y es una cuestión que eventualmente vamos a ver como consecuencia del Dante's Clock. Porque mientras Batman le estás diciendo no, no, es que tú y yo ya nos habíamos conocido. Sí, lo recuerdo, la primera vez que nos conocimos. Y cuando te quité la máscara en el bote cuando te estabas robando. No, la primera vez que nos conocimos fue en la calle cuando yo te cuchillé, güey. Es que está buenísimo porque se está contando todas las versiones de la historia. Y le da un cierre bien padre en el anual. Exactamente. Que está bien bonito. Y el anual está... Pero hay un nivel morso. Todo es válido. Todo es válido. No integra las historias. No integra J. Rowan, no integra todo. El hecho de que Batman y Catwoman tengan una versión únicamente como se conocieron. A un lado lo que está pasando, que está aislando Tomasi, que es lo de Titans of Tomorrow. Él lo está haciendo muy bien. Pero Tomasi tiene una ventaja. Él escribió todo el crossover que no le he leído. No, no, no. A lo que voy a decir. Pero es de los tres títulos, ¿no? No, pero él hizo el plot y cada uno de los escritores ya los dos. Ah, sí. Sí, Titans y el otro. Ah, sí, algo bien interesante. En este crossover están manejando ya el Hyperclime. Ajá. Y pareciera que por las... Porque Bruce Wayne tiene una versión de cómo conoció Catwoman. Y él está plenamente conocido. Y la persona... Pero... Catwoman tiene la versión de Year One de Frank Miller. Ajá. Pero ahí hay un detalle rapidísimo. Exactamente. Eso es lo que es un poco de madre. Pero ojo... Ojo y retomando un poco lo de la anual. Pero también recordemos que son distintas cuestiones y es lo que cierra muy bonito... Perdón que menciona la anual y lo recomendamos en su momento. ¿Por qué? Yo así te conocí. Tú no sabías que yo así fue como te conocí, ¿eh? O sea, tú no te pudiste haber dado cuenta de eso. Y si es el juego de realidades dentro de la misma continuidad. Sin necesidad del Hyperclime que lo puedes meter pero sin embargo es... Y así es como te viene la primera vez aunque tú no te hayas dado cuenta. Lo mismo pasa con Catwoman. La porquería de esto, digo... ¿Porquería? La porquería de la... Digo... Es tratar de dar validez de ese socialismo que tú brotan. Que es toda la relación que ha sido... En eso se basa técnicamente la serie de televisión. La relación entre estos dos personas es que están inter-twin de cierta manera o interrelacionados desde chicos. ¿No? Entonces, bueno, todo esto... Como digas... Pero te voy a decir... Chiquitos... Y prestan atención. Chiquitos, lo prestan. Pero... Eso es lo precioso. Yo digo que Rooftop es donde... Obviamente. Rooftop es cuando empieza a ir a meter su propia historia. Exactamente. Ahí es donde se nota el despegue del... Pero... Lo que aquí está bien interesante es cuando das cuenta que ya se escribe el escritor con el personaje es en el momento que King pone a Catwoman no como la Psyche como mencionaba Dan sino como partner. ¿Partner lo dice? ¿Lo dice el Super Friends? Me parece. No, lo dice incluso en el anual de que es que tú crees que me vas a rescatar y no. O sea, yo necesito que me rescaten. Ese es el concepto base que trae. Pero el Campergon es que entiende también los personajes de King en qué es su habilidad yo creo como escritor. Que te explota en la cita por ejemplo que son los últimos números que han salido el hecho que están platicando en el programa. Y es que no se puede ver a Super Manco y Lisa Lane echando pasión como Batman y Bruce. Digo, Batman y Salina. No tiene madre. Es muy poca madre. Es más, te digo que no sé cuál es mejor one shot que el de Sunri 9. O sea, los dos tienen unas sutilezas poca madre. Uno es el de Sunri 9. No te da la curva. Pero es de una manera que no te molesta. Curiosamente, y un detalle porque yo creo que esto da para más y lo podemos hablar en el programa. King y el mismo Tomasi son los herederos con sus aspectos muy particulares de Morrison y lo han sabido manejar en el cual tengo mi estilo. En este caso yo exploro la personalidad en lo que es el caso de King y las relaciones que lo mencionamos previamente. Él decía al principio no sabía cómo escribir a Batman y se nota hasta que encuentra el Putin que es lo que acabamos de mencionar y sin embargo ahorita es de wey, dame más porque es un aspecto que la neta casi nadie ha explorado sí ha explorado desde luego pero nadie lo ha desarrollado creo que de la manera como él lo está sobre el tema. El último que desarrolló la importancia de Bruce Wayne con un sentimiento partner o con una pareja ¿Fue Kevin Smith? No. Ya sé dónde te vas a ir. Con esta... Con Silver Sanclado. Ajá. Exactamente. La última porque ni siquiera cuando se marcha con The Strapher Child. No. Por eso es una poca madre que Talia o sea Talia siempre tiene un forzador de la suerte. O sea es más una historia imaginaria es donde tiene un hijo o sea Ya no sé ya es caro. No ya es caro. Con pequeños ajustes porque ella es de probeta. Exacto. Sí. No ya no tanto o sea Sí. 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 Pero eso es lo que está a poca madre y le da su lugar y el hecho que Talia le dijo a mí me cae güey de toda la putina que le meten y se le quitan ajá y ella le da todo la espada a Bruce ella en el mismo lugar a ella o sea y ese es güey ¿tienes una espada? Ah ¿tienes una espada? Levántala. No y lo más cargador en el DT te he contestado a Bruce también porque ella siempre da para ayudarme cuando yo caigo. ¿Ves la diferencia? Él no dice para recogerme. No. ¿Qué es Batman? Entonces el terror es Batman. Hay un punto bien bien importante que yo creo que hay en otras cuentas de lo que es la... la novedad del reino hay una frase donde te das cuenta que no nada más entiende bien a Batman no nada más entiende bien a Batman sino que entiende bien a toda a la Batman y a las partes importantes de la Batman cuando están mientras Batman 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 y tal están peleando matándose está Dick con Damian primero llega Damian y dice no estoy esperando que sea va a hablar con mi mamá llega Dick y después de mil bromas de que maldito Grayson te voy a matar because I'm Robin y que se lo quitar así de que güey ¿me puedes dar una respuesta en donde no diga te voy a matar porque soy Robin? y le dice no te preocupes ahora sí que don't worry kids it's you and me all the time y dices güey ahí es donde te das cuenta que entiende perfectamente bien a los personajes importantes de la Batman estoy de acuerdo con ti ¿verdad? que bueno pues si no no iba a poder dormir ahorita platicamos ¿qué dijo? no va a poder dormir no va a poder brincar no va a poder dormir oh no va a poder dormir y que bueno y que bueno no va a poder dormir Gracias por ver el video.